La Asociación Civil Fauna Silvestre Ecosustenta atiende de manera semanal cuatro reportes para el rescate de animales silvestres que son sacados de su hábitat natural para convertirlos en mascota, lo que representa un daño irreparable para el ambiente y las especies. En entrevista, el biólogo José Jesús Carrillo Vera advirtió que las especies que llevan una vida en cautiverio dejan de cumplir un rol que termina por afectar a toda la cadena de la que forman parte. No compren fauna silvestre ni las extraigan de su hábitat natural. Esos animales tarde o temprano van a demandar espacio y van a hacer uso de su insito natural. Entonces, lo más recomendable es que esos animales están ahí es por algo, porque si tú los extraes de ahí vas a modificar un ecosistema en el cual habitan. Las especies mayormente rescatadas son boas, cocodrilos, lacuaches, mapaches, tucanes y loros. Que no compren animales de fauna silvestre y ayudaría muchísimo en también documentarse. En dado caso de que, bueno, ya no puedan evitar eso, documentense antes de comprar un animal o una especie que está en peligro de extinción o que es de vida silvestre para poder darle más o menos el mantenimiento adecuado. El encierro genera en las especies cambios repentinos de comportamiento, problemas fisiológicos, decrecimiento, estrés y al llegar a la madurez sexual, agresividad. En México existen 183 especies sujetas a protección especial y son protegidas legalmente a través de la norma oficial mexicana 059. Maite Morales, RTV. Más noticias.